¡Adentrito! Y el sol los acompaña golpeando un bombo Antes quiero contarles que mis amigos Siempre tiene repleta la cara y vino Y el corazón ardiendo al rojo vivo Hasta que caiga tanca el sol Vamos a guitarrar Y toda la alegría hay que desparramar Vamos compadre, vamos compadre ¡Huanca! ¡No se me haga ir rogar! ¡Adentrito! ¡Vamos compadre Rocha! ¡Panagua y Congo! ¡Donde las madrugadas vienen retoño! Y la tristeza muere junto al otoño Ya verás como bailan sobre la taza Un pajarito blanco y una chicharra Mientras se duerme el vino en la guitarra Hasta que caiga tanca el sol Vamos a guitarrar Y toda la alegría hay que desparramar Vamos compadre Vamos compadre Vamos compadre ¡Huanca! ¡No se me haga ir rogar! Muchachos, esta noche saldremos por los barrios A revivir las obras de un tiempo que pasó Será una pincelada de viejas tradiciones Y al son de las guitarras dirán que no murió Iremos por San Telmo, Barraca, Puente y Alcina Y en flores dejaremos prendida en un balcón La vieja serenata que nadie, nadie olvida Muchachos, esta noche habrá recordación Mujer, mujer, no te olvides De aquel que fue y te cantó En noches de luna llena Junto a tu reja su amor Y al evocarme el trovero La dulce queja garana Abriéndose una ventana Un muchas gracias se oyó Por toda la parroquia reviven los balcones La vieja serenata del hermoso trovador Si parece que hablaran jazmines y malvones Como pidiendo acaso la vuelta del cantó Por eso que esta noche Por eso que esta noche muchachos los invito Pongamos en el alma un poco de emoción Mujer, 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 no te olvides Mujer, 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 no te olvides De aquel que fue y te cantó En noches de luna llena Junto a tu reja su amor Y al evocarme el trovero La dulce queja garana Abriéndose una ventana Un muchas gracias se oyó Un muchas gracias se oyó Adiós mariquita linda Adiós mariquita linda Ya me voy porque tú ya no me quieres Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Me voy porque tus desmenes Sin piedad han herido para siempre Que a mi pobre corazón Mi pobre corazón Adiós vida de mi vida La causa de mis dolores El amor de mis amores El perfume de las flores Para siempre Adiós, adiós Adiós mariquita linda Ya me voy porque tú ya no me quieres Como yo te quiero a ti Como yo te quiero a ti Me voy porque tus desmenes Sin piedad han herido para siempre A mi pobre corazón A mi pobre corazón Adiós vida de mi vida La causa de mis dolores El amor de mis amores El perfume de las flores Para siempre adiós, adiós Para siempre adiós 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 En el instante de partir de llanto embriago mi dolor Es imposible imaginar las horas muertas lejos de tu amor Solo ha quedado en el amén un beso triste y un adiós La incertidumbre de saber si habrá mañana entre nosotros dos Seré orfebrero de manos curtidas cuando camine la luz de tu pelo Mis dedos siempre temblarán cuando te quiera modelar Y solo encuentre tu cuerpo en el aire sin poderlo acariciar Solo ha quedado en el amén un beso triste y un adiós La incertidumbre de saber si habrá mañana entre nosotros dos Seré orfebrero de manos curtidas cuando camine la luz de tu pelo Mis dedos siempre temblarán cuando te quiera modelar Y solo encuentre tu cuerpo en el aire sin poderlo acariciar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué voy a hacer con mi copla? Gracias por ver el video. Ay, 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 corazón, tanto pena. Ya lo ves, duele pues, ya lo ves, cuesta creer. Ay, 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 corazón, ya se nos fue. Ay, 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 corazón, ya se nos fue. Ay, 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 para eso ya se nos fue. Ay, 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 ay. Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. Cuántas noches me viste llorando llamar a tu puerta. Sin llevarle más que un beso. Sin llevarle más que una canción. Un pedazo de mi corazón. Sin llevarle más que un beso. Sin llevarle más nada que un beso. Violento, travieso, amargo y dulzón. La, 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 la. Farolito que siempre recuerdas mi tierra lejana. Tú que oíste cantar por las noches junto a tu ventana. Tú supiste alundar a mi canción. Con tu voz me bañé el corazón. Farolito que guarda tus besos. Violento, travieso, amargo y dulzón. La, 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 la. La, 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 la. Tú supiste alumbrar mi canción. Con tu voz me bañé el corazón. Farolito que guarda tus besos Violento, travieso, amargo y dulzón Lo que fue del ayer Que allí se quede ¿Para qué recordar lo que me hiere? Te pido no me robes la pasión Y la desveles Te pido no me robes la pasión Y la desvelé Supiste astutamente malograr Lo que soñé Supiste apoderarte de mis labios Sin medir La pena que tendría La pena que tendría La pena que tendría Después Después Te ofrecía mis labios Con gran temblor Con que furia latía Mi corazón Tu boca no fue mía Por amor Lo concebía Fue un gusto Fue un gusto de tu parte Nada más Pues Pues me mentías Pues me mentías La pena que tendría La pena que tendría Después Después Mi corazón Te debo no me robé Tres golpes Le di al candado Tú no sirves para amores, tienes el sueño pesado Ay, Sandunga, Sandunga, por ti yo muero Sandunga, si eres ingrata, Sandunga, morir prefiero Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón El limón ha de ser verde, para que piñe adorado El amor para que dure, ha de ser disimulado Ay, Sandunga, Sandunga, por ti yo muero Sandunga, si eres ingrata, Sandunga, morir prefiero Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón Tú tienes los ojos negros, los labios color de grana Por los que sufren de amores, por ti, linda mexicana Ay, Sandunga, Sandunga, por ti yo muero Sandunga, si eres ingrata, Sandunga, morir prefiero Ay, Sandunga, Sandunga, mamá, por Dios Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón 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 Sandunga, no seas ingrata, mamá de mi corazón